Dime si te insito a perrear Que, que, por ti vamos a orar Dime si te insito a perrear Que, que, dime si te insito a perrear Que, que, dime si te insito a perrear Que, que, por ti vamos a orar Dime si te insito a perrear Que, que, dime si te insito a perrear Últimamente la peste en los cristianos está fuerte Todo hace lo mismo, nada es diferente El mismo concepto, el mismo dialecto Eres igual al resto, ya me cansé de esto Se quiere es un ministro y no un cantante Se quiere es cristiano, ya lo aclaraste Por lo menos 5.800 penses Ya sé lo que eres Ahora demuestrame lo que eres Televista Yeah Dime si te insito a perrear Nosotros no decimos lo que somos Lo demostramos Y la gente lo confirma Si mi canción es te insito a perrear No te preocupes Que por ti vamos a orar Dime si te insito a perrear Entrate laoma Dime si te insito a perrear Gracias.